Para todas las chicas guapas Guapa Guapa Ni siquiera el sol te roza Cuando pasa Más que blanca Eres luz o eres amalda Amadrugada Guapa Quiero amarte con las yemas de mis dedos Con mi aliento Con la luz de mi mirada Sin tocarte Sin romperte Con mi cuerpo Guapa Es tu piel de una belleza Que mata Yo no sé por qué Me excitas y me amansas Eres bruja Eres bruja Eres tú Guapa 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 Es tu piel de una belleza Que mata Que mata Yo no sé por qué Me excitas y me amansas Me excitas y me amansas Eres Eres mía Eres bruja Eres bruja Eres mía Guapa Yres bruja Yres bruja Tan guapa Tan guapa Que mata Que murmura Que me mata Que me mata